Yo me modero todo lo que quieras, Daniel. Para luego soy el moderador número uno de Dr. Racing. Vale, de verdad. Un y medio. Venga, vamos a darle. Vamos a darle, ¿vale? Creo que se escucha. Vale, vale. Digo yo que se escuche, chicos. Se ve un poco mal, ¿eh? Se ve un poco mal, pero bueno, es lo que tenemos. Ahí está, ¿eh? Está mal, ¿eh? Está guay, tío. Es una pasada, joder. Muy bonito, ¿eh? Y esto, si alguien lo ha podido grabar, que fijo que sí, desde algún barco en la bahía o desde la otra punta, yo que sé, desde Zom o por ahí, tiene que verse espectacular. Empezarán a salir fotos a partir de ahora, fijo de todo esto, que es precioso, para comenzar el 110 aniversario. Me gustaría saber si por una casualidad habría un tután de 110 en galas. Sería bonito el símbolo. Pero bueno, eso, cuando sepamos más detalles de esto, os lo iremos contando. Pero bueno, ahí está la celebración, tú, guapa, ¿eh? Joder. Tenemos que haber hecho un directo con eso en directo, pero bueno, no nos da la vida. Yo desde que eres de Madrid, pues poco más puedo hacer. Gracias, Pablo. Gracias a Madrid. ¿Cómo te cojas un caza de estos de un falcón de Pedro Sánchez? Yo me quedo aquí porque esto ya sabéis, estoy ojeando jugadores, a ver si algún madrileño por aquí tiene calidad suficiente para el Racing, no lo creo. Pero bueno, igual, la canta del Madrid hay alguno por ahí que, bueno, no tengo muchas ilusiones. ¿Has hablado con Sergio Rivas? Sí, le he dicho que o se pone las pilas o no tiene posibilidades. Pero bueno, ha dicho que hará lo que pueda y bueno, que su sueño este chiquitito era jugar en el Racing, como Álvaro Morata. Así que, bueno, ya las iré viendo al final si consiguiera o no. Bueno, siguiendo con el tema 110 aniversario, os vamos a poner la canción. La canción que ha hecho el Poetas de Botella para el 110 aniversario, chicos. Mira, Daniel, perdona que te corte, pero mira esto. Me han pasado otro vídeo por aquí de otra vista del... Ahí, ahí, como las amadres. Mira ahí. Ahí está, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? No es malo. Qué bonito, tío. Qué bonito. No es malo. Qué bonito. Bueno, vamos a seguir con la canción. Nada, es una canción que se llama Siempre Racing 110. La verdad que la canción no deja pavor a la imaginación, ¿no? Es como... Siempre Racing 110, ¿de qué ira? Vamos. Entonces, pues eso, vamos a escucharla, tío. Es del artista Poetas de Botella y... A ver qué nos dice. Pablo, ¿lo escuchamos? Venga, vamos a escucharla. Sí, sí, escucha, vale, bien. ¡Gracias! Miles de voces coreando tu color, más que una vida es una dulce sensación. Es el veneno de cada generación. Fue fácil empezar, sentirme uno más de todo aquello, que usar dinero me hace recordar. Viejo, no te dejes aplastar. Somos un equipo noble. De historia y tradición, nadie lo podrá borrar. Sopla el suro, llueva fuerte. La hinchada cantará. Vamos Racing siempre, hoy vamos a ganar. Cuando te falle la voz, canta siempre con el corazón. Debimos ascender, también retroceder, triunfar. Siempre fieles junto a ti. La fuente hizo temblar. Europa, un sueño que alcanza. Volveremos por allí, somos un equipo noble. De historia y tradición, nadie lo podrá borrar. La hinchada cantará. Vamos Racing siempre, hoy vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Y... Pues opinad. Aquí las tenéis. Pumba. Y opinamos. Opinamos. Vaya. ¿Estamos bien en pantalla? Las he cortado. Están en pantalla, sí. A ver, un poquito más pequeño. Vale, perfecto. Ahí. Vale, pues aquí te viene la camiseta, chicos. Ahí estamos. No se han roto mucho la cabeza, hay que ser sinceros. Pero me flipan, me flipan las dos. Y el detalle del estadio viejo, si os fijáis, está muy bien. Ese a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Está muy difuminado. Vamos a explicarlas. Porque es una camiseta muy básica. Le han puesto cuello. Le han puesto cuello. Ojo, que esto es novedad, entre comillas. Le han quitado, básicamente es una camiseta blanca con un poco de cuello. Y las únicas diferencias, o sea, algo reseñable que es, el estadio antiguo, abajo, en la parte inferior de la camiseta, así como difuminado. Muy difuminado, muy difuminado, que de lejos probablemente ni se vea. Y luego los detalles de austral y plenitud en dorado. Y el escudo del Racing, normal, ¿vale? Ahí no han innovado absolutamente nada. Y luego la de portero, que es lo mismo, pero en negro. Bueno, el escudo antiguo en vez de en gris, lo han puesto en blanco. También muy difuminado, en la camiseta negra casi no se ve el estadio antiguo. Y el resto en dorado también. Los dorsales, los dorsales también en dorado. Y no han quitado la puli del Banco Santander y también la han puesto en dorada. Más detalles de la camiseta. También más cosas. Tiene una pequeña serigrafía, como el sello de autenticidad que tienen las camisetas ahora. Pues lo tiene con el 110 aniversario abajo, a la izquierda. Bueno, la gente que claramente se le canta por la negra, es que la negra viste muy bien. Es que la negra es muy bonita. Es que está muy bien. A mí me gusta mucho. Creo que no ha acertado. Cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo. Es que el negro y el dorado quedan muy bien. Quedan muy, pero que muy bien. Y creo que nunca en la historia, o a mí no me suena de primeras, que el Regian no haya sacado ninguna segunda equipación por eso que combine una base negra con detalles en dorado, pues creo que nunca. Y eso es algo que siempre algún equipo lo hace. No, porque el negro y dorado nosotros no tenemos nada. Entonces, pues mira, qué mejor excusa para sacar aquí el 110 aniversario y meter estas camisetas que a mí me molan bastante. O sea, igual cae alguno. Bueno, pues mira, te voy a comentar los detalles que tengo por aquí anotados. Bueno, la camiseta se ha presentado esta mañana en el Sardinero. Creo que ha estado el socio número uno. Ha estado también Víctor Alonso y demás. Bueno, ahí vemos la imagen en pantalla que también las han lucido Miquel Pareda, Eños y Maza. Y por cierto, que van a venderse. Bueno, esto ya lo sabréis muchos de vosotros, pero se van a poner a la venta, tanto online, que ya están disponibles, como en tienda física. Y ojo, porque hay más detalles. Es una edición limitada, ¿vale? Es unas camisetas que van a... Creo que de primeras hay un total de mil unidades, pero creo que cabe la posibilidad de hacer más porque son por encargo, o eso me consta a mí. Y ojo, ojo a este detalle, Daniel, que no sé si lo sabías. Y es que el precio incluye también la serigrafía gratuita. El dorsal. Vale, vas a poner el nombre y el dorsal que quieras, completamente gratis. Ahí está. Gratis. Precio, 60 euritos. 59,95. Bueno, bien. Bien, 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 bien. Creo que es el precio en el que están ahora mismo todas las camisetas del Racing. Y, pues oye, 59,95 con serigrafía incluida. La serigrafía que, insisto, está en dorado. Creo que está bien. Incluye los descuentos, ¿vale? Los descuentos por socio plata y socio oro obtienen descuentos. Creo que es un 15 y un 30% respectivamente. Ahí está. Que nadie se quede sin ella. ¿A ti te mola, Daniel? Cogemos uno. ¿La sorteamos? A mí me mola. La negra me mola mucho. La negra es que es muy elegante, no sé. Muy elegante. Me mola mucho. Eso sí. Tema del 110 aniversario. Bueno, decir un poquito cómo va a ser lo del... No sé si tienes por ahí la programación. A ver si la podemos poner en pantalla. Para lo del sábado. Para lo del sábado, cómo va a ser toda la organización de la fiesta, si no te lo digo yo, Daniel, ahora mismo. No, no, la tengo, la tengo. La tengo ya. Ya está puesta. Soy muy rápido. Perfecto. Para todo. Para todo. Sí. A veces no siempre es malo. Aquí la tenemos, ¿vale, chicos? Que... A ver, a ver si nos pongo las caras. Las caras, Juan, las caras. El miércoles no se ve, pero me da igual, porque el miércoles ya ha pasado, ¿vale? Entonces, tenemos el jueves, que nos dice, jueves 23, teníamos la exhibición de la academia y merienda con sobas y chocolate, la cual se ha suspendido desgraciadamente por la lluvia. Pero la ofrenda floral al busto del pombo y la iluminación del paso marítimo, ya veis. Ya habéis podido comprobar con vuestras carnes, que nos han doladado, que se ha hecho. Así que, oye, hemos podido disfrutar en cierta manera. Mañana no tenemos nada, pero el sábado, el día del partido, sábado 25, tenemos a la 1, pasacalles de Pombo, de la Plaza Pombo a Tetuán, amenizado con galletas y panderetas. A la 1 y media ofrenda floral a Meñaca, Yosu y Manolo Preciado, que se dice pronto. Y después, Blancada por Tetuán. Blancada es ir de blanco, por cierto. Enfeccionante. Ya sabemos lo que es Blancada, lo estuvimos analizando en el último programa, así que ya está Blancada por Tetuán, sin mucho tiempo para tomar tantos blancos ni para comer. Habrá que hacerlo rápido. ¿Por qué, Daniel? Porque a las 3 y cuarto hay un corteo hasta el campo del Racing, y después del partido, a las 7, encima hay un concierto de coverage, de un grupo de música. De música. Correcto. En Tetuán, por cierto, también. Por eso ya introducimos la previa de ese Racing Andorra, que como decimos, será en las 4 y cuarto. Si no me fallan las cuentas, con tipos suficientes será el corteo hasta el campo. Desde Tetuán, recordad, chicos, que la fiesta principal va a ser en Tetuán en el sábado. No os lo perdáis, Blancada. Y luego ese partido, ese Racing Andorra, a las 4 y cuarto, otro duelo de ascendidos, de recién ascendidos. Nusete que dice, me comenta por el pingadillo que el vídeo de 117 aniversario del Racing va por 600 visitas y 150 likes. Pues nada, ahora mismo, ahora mismo vamos a poner, como no, el... Pues venga, 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 dale, dale. No podemos esperar ni un segundo más. Claro. Saltamos un poquito de previa a otras cosas, pero bueno, así está Torrafin, chicos. Os acostumbraréis. Nada, vamos a meterlo, vamos a meterlo. A ver si nos logro poner aquí en pantalla. En pantalla. Vale, cositas. El TikTok de Atos Racing, a lo que por supuesto tenéis que seguir. Vale. Esperad que ponga yo el vídeo. Ahí está. ¿Cuál es la historia del...? Espera, espera, hombre. Espera. Un segundo. A ver... Todo. Todo pasa ahí. Ahí está. Vale, vamos allá, chicos. Sí. ¿El Real Racing Club de Santander? Bueno, perdón, por si no he quedado claro, ¿eh? Vídeo de Datos Racing en TikTok. Hecho por Nubset, que es el administrador. El cabeza de TikTok. No se nos vea, Dani. Un segundo, un segundo. Que es que quería decir eso. Vamos con eso, venga. ¿Cuál es la historia del Real Racing Club de Santander? El Racing se creó un 23 de febrero de 1913. Partiendo del nombre Santander Racing Club. Hoy hace 110 años, empecemos por la historia del estadio, el Racing en el principio de los tiempos jugaba en este campo, el cual se entrenaría en un torneo local, tras los años el campo se fue mejorando y se fueron incorporando. Nuevas gradas, 75 años duró este estadio, hasta el 1988 donde el estadio fue derribado para construir el actual estadio unos metros separado a los anteriores. El 20 de agosto del 88 se inauguraron los nuevos campos de Sport del Sardinero, con una capacidad para 222.022 personas. Pasemos con la equipación, la primera equipación. La historia del Racing fue roja y blanca, con los años fueron cambiando las camisetas al igual que el escudo del club. Se cambiaron a colores verde y blancos, con el escudo paso algo parecido, este fue el primer escudo en la historia del Racing, con el paso de los años fue cambiando hasta el 1923 que se le nombró como real y por tanto iban a portar la corona en el escudo. Actualmente este es el escudo que tiene el Racing, el Racing cuenta con 44 temporadas en primera división y a lo largo de ello ha tenido jugadores icónicos, como pueden ser Paco Gento, Ceballos, Nando Yosu, Manolo Preciado, Santillana, Munitis o Canales entre otros muchos. Hoy por el 110 aniversario del Racing se han sacado estas dos equipaciones, estas serían unos de los datos. Sobre el único equipo de Cantabria en llegar a primer division, nos vemos. Brutal, aún más, no se te curra más que tú y yo, Pablo.